Desde ese día, el gran anhelo que abrigó el corazón de Juanito fue hacer realidad el sueño que había tenido. Una persona le ayudó sobre todo a hacerlo florecer. Esa persona fue su madre, Margarita, mamá Margarita, Margarita Oquiena. Margarita, 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 Cuida mucho a tu país. Dichoso es aquel hombre que en su madre encuentra amor y todo lo que anhela, hermano, corazón. Dichoso es aquel hombre que en su madre encuentra paz Será como una fuente que la sed me aliviará Margarita 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 cuida mucho a tu familia Bienaventurado el niño que al abrir los ojos a este mundo Se encuentra con los brazos amorosos de la mujer que le dio el ser Y que le mostrará con su amor algo de Dios Feliz el joven que en las desilusiones de la vida Y encuentra en su madre un renovado motivo para seguir buscando Margarita 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 Cuida mucho a tu familia Dichoso es aquel hombre que al sentir en su alma el mar Encuentra en su madre el consuelo y el sol Dichoso es aquel hombre que cansado de luchar Encuentra en su madre la nieto y la verdad Margarita 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 Cuida mucho a tu familia Margarita Margarita